¡Hola chicos! Este video va a ser un poco breve y rápido y es porque es un evento súper especial. Miren, me encuentro en la Facultad de Ingeniería. Hoy es lunes 18, me parece. Es festivo, no hay nadie, pero nos encontramos aquí y es muy especial porque hay una persona súper especial aquí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es... ¡Hola! Julio Profe presente en la UNAM. ¡Así es! Muchas gracias, de verdad que quería visitar la UNAM hace mucho tiempo. Hoy se ha dado la oportunidad con mis amigos edutubers de aquí en la Ciudad de México. Entonces, un saludo muy muy especial para todos los estudiantes, bueno, de la Facultad de Ingeniería, de toda la universidad y les deseo muchísimo éxito. Así es, y es un evento legendario porque estamos aquí más edutubers. Aquí está Félix de ¿Habías Pensado? Saludos a todos los pasitos por ingeniería y todas esas cosas. Y a todos los estudiantes de la UNAM. Así es, y también tenemos a Salvador Fí. ¡Hola! ¡Hola, familia Fí! Aquí estamos en la Facultad y por este lado tenemos a... ¡Hola! ¿Qué tal? Teacher Elena. Está Teacher Elena y pues aquí tenemos a Chad. Sí, ya es una de las personas que nos acompañó junto con Julio Profe a Guadalajara, los Recrea Day. Y pues bueno, estamos aquí de una manera muy especial porque vamos a dejar un pequeño mensaje. De hecho, vean cómo Julio va a escribir en esa libreta, Julio Profe. ¿Alizamos? Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Está tardando! ¿Y quién? ¿Encuentra el mensaje? Tú me dices, Félix. Listo, yo ya estoy. Así es. Aquí está Julio Profe dejándole un mensaje muy especial a los alumnos de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM en general. Está chido ser parte de este momento. Este momento es muy legendario porque Julio nunca había estado en la UNAM y qué padre que esté. Lastimosamente es festivo y pues aquí algunos podríamos encontrarnos, pero se dejará un mensaje para todos los que alcancen a ver este video. Y este. Y bueno, ya que estamos esperando, este video va a ser el representativo del video que siempre hago felicitando y agradeciéndoles a todos porque ya somos 140 acá en el canal. Así que de corazón les quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal. Ya somos 140. De hecho, espero subir esto pronto y seríamos 142. Así que muchísimas gracias a todos. Seguimos en los Recreade con Julio Profe y con más personas. Ricardo Muñoz de Nada que Hacer. Y pues ahorita, pues muchísimas felicidades y ya es lo que le quería decir. Pero vamos a seguir viendo a Julio Profe. Realmente es como una carta. Sí. ¿Cómo la fecha hoy es? 18 de noviembre. Del 19. ¿Y qué dice la carta, Julio? Un saludo muy especial para todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Un gran abrazo y éxitos para todos. Ay. Su firma, Julio Profe. Pues bueno, estamos felices y pues la va a dejar en algún lugar que yo no quiero grabar para que a ver si alguien se la encuentra, ¿vale? Ya caducó esa como que... Ay, híjole, no. Aquí está el escudo de la Facultad de Ingeniería. Es el primero que lo encuentre. Este, híjole. Pero así no se va a ver como mucho que digamos. No, pero con el mensaje que va a dejar Julio ya van a saber qué es acá. Ah, bien. Ahí va a quedar al lado del logo de la Facultad de Ingeniería que ya con calma luego les explico de qué va ese logo. Y pues aquí está Julio y los ayudantes de Julio. Y aquí está, chicos, Julio y la notita al lado de la Facultad de Ingeniería para que alguien se la encuentre. Así es. Quien se la encuentre, que se tome una foto con ella y la publique etiquetando. Así es, vale. Entonces aquí estamos en la Facultad de Ingeniería y la verdad este es un suceso épico. Y bueno, pues ya terminamos de hacer esto. Espero que alguien se la encuentre y pues nos tomamos una foto legendaria porque aquí estamos Salvador Fee y yo de Pasos por Ingeniería junto a Julio Profe en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Así que pues está muy épico esa foto que espero que la vean en Instagram, que si no han visto mi Instagram se los dejo como por aquí en alguna parte de la pantalla y pues me dará muchísimo gusto verlos si es que regreso y nos encontramos, ¿vale? Entonces nuevamente muchísimas gracias a todos por los 140 mil suscriptores. Ya casi llegamos a 150, entonces está súper feliz y súper emocionante todo esto. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo ahora sí con videoclases. Bye. Chicos, estamos aquí en la UNAM todavía y estoy con Julio Profe y quiero saber tú, ¿qué sentiste, qué te gustó de la UNAM? Cuéntanos. No, me encantó, me encantó. La verdad hace mucho tiempo tenía ganas de venir aquí a la universidad, a la UNAM. Hoy se ha dado pues esa ocasión gracias a Marisol, aquí a Yatsiri, a su novio Rolando, a los amigos edutubers que nos han acompañado. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, es un día festivo, lógicamente no está en su plena actividad, pero bueno, por aquí he dejado mis huellas. Sí, dejó su huella. Y espero volver, espero volver. Así es. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gusto, un placer y a todos los estudiantes de la UNAM, un gran abrazo y mis mejores deseos de éxito. Así es, chicos, un mensaje muy querido para todos los de la UNAM, así que pues Julio estuvo aquí y esperamos que vuelva muy pronto. Así es. Bye. 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 Bye.